Este tema va para todas las personas sufridas Sin llorar, sin llorar no más No crees mi vida, ay palomita No nos entendemos, no nos lo podemos No crees mi vida, ay palomita No nos entendemos, no nos lo podemos Se lo hace muy gratis, ay palomita Esto se terminó Se lo hace muy gratis, ay palomita Nuestro amor se acabó De los cinco grados Aquí se acabó Esa es apasionita Y el suelo se pico Pagarás mi caro, ay palomita Por lo que me hiciste tantas heridas Pagarás mi caro, ay palomita Por lo que me hiciste tantas heridas Tú la debes, ven, ay palomita Y te olvidaré Curaré mis penas Ay palomita Y te olvidaré Curaré mis penas Pero te olvidaré Aunque me duela Eso sí No crees mi vida, ay palomita No nos entendemos, no nos lo podemos No crees mi vida, ay palomita No nos entendemos, no nos lo podemos Se lo hace muy gratis, ay palomita Esto se terminó Se lo hace muy gratis, ay palomita Nuestro amor se acabó Una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Seguimos, seguimos Seguimos adelante Pasión diamante Pasión diamante Eso, eso, eso Todo está ahí amancito Amame con tus labios dulces Amame con tus labios dulces Amame con tus labios dulces Abrázate Abrázate Una vueltecita Una vueltecita Nadie me ama Nadie me ama como tú Nadie me hace feliz Nadie me ama como tú Nadie me hace feliz Ya sé que me abraza el cho Me hace guisando con tus besos Amorcito Estoy muy enamorada Hay amorcito Pérdidamente de ti Múmedo, muévelo, muévelo, muévelo Esa casita Así como te gusta Múmedo, muévelo, muévelo Tu duda está ahí amancito Amame como te amo Tu duda está ahí amancito Quiereme como te amo Bésame con tus labios dulces Abrázame Tome reyes tu amorcito Bésame con tus labios dulces Abrázame Tome reyes tu amorcito Bailando, bailando, bailando Pablo, nuestro Horecio Una vez más Aquí estamos tu truco Múmedo, bailando, bailando Solo yo a ti te quiero A nadie más puede ser Solo yo a ti te quiero A nadie más puede ser Cuando más yo te adoro Más orgullosa te pones Cuando más que te adoro Más orgullosa te pones Cuando te amo más Más orgullosa te pones chiquito Entonces, dejaré de amarte Música Música Busando días sin montañas Por el camino más triste Busando días sin montañas Por el camino más triste Música Desde lejos he venido Todo por el camino más triste Todo por quererme Y así Música Ahora sí, mi loco Música Para mí ya no hay remedio Para mí ya no hay consuelo Para mí ya no hay consuelo Para mí ya no hay remedio Tengo una suerte desgraciada Todo me pasa Todo me pasa Me sucede Tengo una suerte desgraciada Todo me pasa Me sucede Música Para mí ya no hay consuelo Para mí ya no hay remedio Es una suerte desgraciada Música 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 Aquí estoy otra vez Porque tú pedías ¿Sí o no? Takiripúe, kusuripúe, cholitay Alguna vez has sido mía Me entregaste todo de ti Capito, tenis ahí Alguna vez has sido mía Me entregaste todo de ti Capito, tenis ahí Pero no supe valorarte Pero no supe al cuidarte Por eso te perdí Pero no supe valorarte Pero no supe valorarte